De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Cual que la calandria que asolta el venta más Traigo mil canciones como leñitas secas Los gordos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñitas secas Los gordos de fogones que invitan a matear Divisé tu rancho a orillas del camino Donde los jazmines tejieron un altar Al pie del calicado la luna cuando pasa Vino mi serenata la cresta del sauzal Al pie del calicado la luna cuando pasa Vino mi serenata la cresta del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra La luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sonda dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sonda dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Que llora mi guitarra solloza del sauzal Intinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar Intinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar Luego estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Pero musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el calicanto, a orillas del sauzal Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allá en el calicanto, a orillas del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra La luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sonda dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sonda dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Muchas gracias